... Vivir con miedo, diversas patologías que requieren atención, tratamiento, para ello hacemos este programa de servicio. Síganos a través de Facebook, Twitter, Plan A TV, con las preguntas que vamos a evacuar aquí durante el programa. Pero ahora se viene una muy linda época, presente y en el corto plazo para viajar. Hay una empresa que por su trayectoria te garantiza la máxima seriedad. Susana Píriz, Viajes y Turismo, Lufthansa City Center te propone una experiencia única a Turquía, un recorrido por la misteriosa Estambul y Cappadocia. Seguir el recorrido por las paradisíacas Islas Griegas, salidas durante agosto, septiembre. Llegate a Susana Píriz, Córdoba 1452, Palacio Minetti, piso cuarto, oficina D. A viajar y a disfrutar. Muy bien, seguimos con nuestro programa. Y Florencia, muchas preguntas que quedan en este último bloque. Sí, nos había quedado algo pendiente del bloque pasado y tiene que ver con el miedo a estar encerrados, el miedo al encierro. Esto es claustrofobia, cuando estamos en algún sitio y sentimos que necesitamos salir rápidamente, como huir, esa desesperación. ¿Estamos hablando de una patología o puede obedecer a otras razones? Mira, muchas personas no les gusta estar encerrados y siempre tienen una ventana un poquito abierta. Y si la cierra alguien la ventana, no le gusta, pero... Lo soporta. Lo soporta. Se queda igual. El asunto es cuando una persona en un lugar cerrado cierra la ventana y el que tiene una fobia específica al encierro, hace una crisis de pánico ahí. Por ejemplo, puede ocurrir lo que plantea Ángela en el Facebook. Dice, nunca tuve miedo, una vez en un ascensor me quedé hasta dos horas en dos pisos, entre dos pisos, comencé a sentir ahogo y comencé a gritar sin poder controlarlo. ¿Esto qué es? Una crisis de pánico por claustrofobia. Ajá. Esto describe entonces perfectamente lo que es la claustrofobia. Exactamente. Pero tal vez en una situación puntual como esta, digo, traumática, quedarte dos horas encerrado, eso no significa que la persona a lo mejor tenga una patología, sino que obedece a una cuestión específica, ¿o no? No. O si no tenés algo complicado, no haces una crisis. No, no, te podés quedar sentado en el piso del ascensor. Ajá. Bien. No, no. Hay que ser claustrofóbico para hacer una crisis de pánico, que no es cosa menor. ¿El pánico es lo mismo que una fobia? A ver, toda fobia, si vos te expones a lo que le tenés fobia, sea el cachorrito, sea estar encerrado o cualquier otro... Hay gente que le tiene fobia a las palomas, por ejemplo. Ajá. Bueno, cuando vienen las palomas, una crisis de pánico. Ah, entonces lo primero es la fobia general. Claro. El acto es el pánico. Y te genera en el cuerpo una crisis de pánico, que sería un miedo exagerado. Bueno, la gente, y se suele ver esto, a menudo el que tiene miedo de enfermarse. ¿Qué es lo que ocurre allí, doctora? Bueno... Y que está sana, pero advierte que en cualquier momento puede ser víctima de una enfermedad muy grave. ¿Qué pasa? Hay varias enfermedades que tienen esta característica. Una es la hipocondría, que la gente cree tener las enfermedades. Otra es el miedo a las enfermedades, que las personas que están buscando se hacen ver por algo. Entonces dice, no, pero el doctor no debe haber advertido que yo tengo un problema, voy a ir a otro cardiólogo. Sí. Le hacen estudios, qué sé yo, lo habrán interpretado bien, lo hago leer por otro. Entonces esas personas son personas que le tienen miedo a las enfermedades o a estar enfermos. Ahora yo le pregunto, ¿qué tiene miedo a enfermarse? ¿Termina enfermándose? No. Graciela. No. No es lineal, ¿eh? No es como... No, pero... Por allí surgen mitos. No, si pensás en enfermarte, te vas a enfermar. No, yo diría que en todo caso sí aparece, pero esta enfermedad que tiene más que ver con la ansiedad por la enfermedad, ¿eh? No la enfermedad física. Claro. No es que enferma su corazón por temer eso, sino que lo que se enferma es su psiquis, digamos, en el sentido de la preocupación y la angustia que esto le va generando, que le quita calidad de vida. Seguro. Florencia. Cuando ya se detecta una patología, cuando hay un diagnóstico, ¿el tratamiento incluye siempre lo farmacológico o no necesariamente? Mira, con respecto a eso, cada maestro con su librita, ¿no es cierto? Pero se han hecho estudios, pero con un montón de personas está científicamente comprobado que tanto el tratamiento psicológico como el tratamiento farmacológico en el cerebro producen los mismos cambios saludables. O sea que nosotros pensamos que debiéramos juntar los cuatro pilares de un tratamiento. Sería el médico, el psicológico, un grupo de autoayuda para sentirnos fortalecidos y la orientación a la familia para que acompañe bien. No es necesario utilizar los cuatro pilares. Son como puertas de entrada. Uno puede ir por un familiar y consultar, otro puede ir al psicólogo porque se siente mal, otro puede ir al psiquiatra y, bueno, otro puede ir al grupo de autoayuda para empezar a informarse. Y el grupo de autoayuda en general es bien recibido. Digo, a veces puede ser difícil para una persona que está pasando por estas circunstancias emocionales exponer su caso frente a otros. ¿Qué pasa en general con la persona que es convocada o animada a asistir a un grupo de ayuda mutua? En general no es como Alcohólicos Anónimos que uno pasa al frente y dice yo soy María de los Cielos, empecé a tomar alcohol desde no sé cuándo, qué sé yo. No, a la persona se la recibe, se sienta y empiezan a hablar los demás. Entonces es como que los que ya están familiarizados empiezan a comentar cosas que a esa persona nueva le están pasando. Y lo ventajoso del grupo de autoayuda es que de alguna manera la persona que llega dice ve, los que están a mitad de camino, el coordinador que ya está recuperado, entonces ve todo el proceso. Ve cómo es estar sin tratamiento, cómo es estar a mitad de camino y cómo es cuando uno se recuperó. Y eso da mucha, mucha tranquilidad. Hay muchas preguntas también sobre el ataque de pánico. Guillermo en Facebook nos deja esta. ¿Qué es lo peor que me podría pasar durante un ataque de pánico? Lo peor es pensar que esto puede terminar o en un ataque al corazón o volverse loco. O sea, la desesperación que genera estar en una situación grave. Bien. Pero como concretamente no va a tener ni ataque al corazón ni se va a volver loco. Vanessa plantea, hace 10 años que estoy de novia, mi pareja busca cualquier excusa para no casarse. ¿Esto es inmadurez o fobia del casamiento? A ver, la pregunta de Vanessa. Bueno, qué difícil. A ver, yo diría tal vez también tener en cuenta el miedo a la responsabilidad. Que las personas con ansiedad generalmente son hiper... De conformar un hogar, de tener hijos... Claro, pero no por ser irresponsables e inmaduros muchas veces. O inmaduros en alguna área sí, pero no es por un tema de irresponsabilidad, sino por excesiva responsabilidad. Entonces no estar a la altura de lo que supongo que debe ser un adulto maduro para casarse. Y eso lleva a posponer y posponer. En algunos casos por años. Muy bien. Obviamente que es un... ¿Y qué pasa con esa situación? Se casan. ¿Qué mensaje le dejamos a Vanessa? No sé. ¿Que insista? ¿Que insista o que...? Que trabajen con la tolerancia al error, digamos. Porque la persona muy perfeccionista lo que no tolera es justamente que, bueno, que se van a presentar problemas, que no todo va a ser ideal. Claro. Y que habrá que ir trabajando con los problemas. Dos cosas para el final. ¿Qué mensaje le dejan a la gente con miedos, ya sea de la índole que sean? ¿Cuál es el mensaje final de todo lo que hemos dicho? Y hay una charla informativa también, nos gustaría que dejen ese mensaje. Bueno, en general el mensaje es que no se queden solos. Que vayan a un grupo de autoayuda, que consulten a un psicólogo, que consulten a un psiquiatra, pero que no se queden solos. Porque es un problema que tiene solución. Perfecto. Y, bueno, de paso les comentamos que nosotros, desde hace 18 años, nos reunimos todos los viernes en Colegio del Sol y tenemos los grupos de autoayuda. Y los primeros viernes de cada mes puede ir cualquier persona a una charla informativa para escuchar sobre estos temas. Puede ir el que sufre de los trastornos, un familiar o al que le interese sobre estos temas. Este viernes... Perfecto. Es la reunión, por ser el primer viernes del mes. ¿Qué pasa cuando no se tratan estos miedos y uno deja extender, pasar el tiempo? A veces se pierde mucha calidad de vida y en esto se termina de repente con más problemas. Por ejemplo, una depresión, por ejemplo, adicciones... El problema no se va a ir, muy probablemente se agrave. Se agravan, se agravan y se complican. Gracias por compartir este plan A, ¿eh? Doctora Rodríguez, Graciela, Florencia, muchas gracias. Gracias. Los esperamos con otro plan A para debatir, para informarse, por supuesto. ¡Gracias! No puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil, me aprendas a volar No es tan difícil, me aprendas a volar